Los partidos de fútbol duran 90 minutos y así se inventó el tiempo extra. Y se acabó el partido, se cerraron los 90 minutos, 90 minutos llenos de fútbol, 90 minutos de esfuerzos y... ¿90 minutos? ¿Por qué el fútbol dura 90 minutos? La expresión de que el fútbol es un juego de mitades es escuchada mucho en Inglaterra. Se refiere a que el resultado de los primeros 45 no es absoluto, pero ¿por qué cada una de estas mitades dura 45 minutos? El fútbol se juega desde 1846. Entonces, ¿por qué hasta 1877 se jugó el tiempo de 90 minutos de manera constante? El tiempo. El tiempo es un caos. Pero no vamos a meternos en cosas filosóficas. Y hoy hablaremos de fútbol. El hecho de que este deporte dure 90 minutos es algo que nosotros ya tomamos por sentado. Pero, ¿quién decidió y por qué se decidió así? Para entender de dónde viene el tiempo en el fútbol hay que comenzar con el ¿por qué se eligieron 90 minutos? Y esto se decidió en Inglaterra en las primeras décadas del juego. En cada parte del país había una asociación de fútbol diferente. Cada una con su tiempo. 100 minutos de corrido, partidos completos de 50 minutos sin descanso, juegos con 4 tiempos de 20 minutos. Cada quien hacía lo que quería. No había reglas estándar para todos. Así que cuando dos equipos de lugares distintos como Yorkshire o Sheffield se enfrentaban, se tenía que elegir con qué tiempo jugar. Ambas asociaciones tenían que ponerse de acuerdo. Y fueron justamente estos dos equipos los que, según la leyenda, habrían sido los primeros en jugar 90 minutos. Pues acordaron, como caballeros, que ese sería el tiempo por medio en que los jugadores ya no darían más por el cansancio. Londres jugaba por dos horas, mientras que la asociación de Sheffield jugaba por menos tiempo. Así que hicieron el promedio y acordaron que lo cómodo eran dos tiempos de 45 minutos. Aunque fue hasta décadas después cuando se hizo oficial. Los equipos comenzaron a copiar este mismo espacio de tiempo para los partidos. Y cuando las asociaciones se unieron, decidieron que este sería el tiempo perfecto. Porque se había convertido en el más jugado por años. Hasta que en el 1897 se volvió ley. Y ahora nos vamos a tiempos extras. Un momento. ¿Por qué el tiempo extra es de 30 minutos? ¿Qué es el tiempo? Eso sí, pasaron casi tres décadas para que se inventara el tiempo extra. Esto sucedió en el campeonato germano de 1922, cuando Hamburgo y Nuremberg terminaron en empate de 2 a 2 al terminar los 90 minutos. Pero el partido estaba tan caliente que decidieron que no se irían hasta que se definiera un ganador. Los equipos decidieron seguir jugando otros 99 minutos de fútbol. Y no fue el gol lo que terminó el partido, sino el cansancio. Cuando estos dos equipos se reunieron para jugar un par de semanas después para terminar el partido, decidieron que si terminaban en empate, tenían que decidir un tiempo limitado, con descansos como tiempo extra. ¿Por qué 30 minutos en lugar de otros 45? La verdad es que la respuesta no es sencilla de explicar. Los líderes del equipo decidieron que dos tiempos de 15 minutos serían suficientes y que no querían jugar otros 99 minutos. Lo que sí sabemos es que esto se quedó como costumbre hasta que también, algunos años después, se hizo ley. Ahora, la última pregunta. ¿Por qué descansan 15 minutos entre el primero y el segundo tiempo? Esa es más fácil. No hay anécdota. Simplemente es porque el rugby tenía la regla de 15 minutos de descanso como tiempos y decidieron copiarlo. Ya conocías esta historia, Pablo. Pablo, ¿dónde estás? Pablo, ¿dónde estás? Tenemos que terminar ya el video. ¿Qué es el tiempo?